¿Y pues se lo voy a añadir, Pepe Aldo? Mi impuesto a la vida es un impuesto al que es muy sensible tanto al comportamiento social como a una medida del comportamiento social que es el IPC. Y por lo tanto es un impuesto al que es muy sensible al consumo, puesto que es un impuesto al que forma parte del impuesto del consumo. Con ello afecta a la demanda y afecta a muchas cosas derivadas de la demanda o no demanda de productos internos, de lujo o no de lujo, de primera necesidad o no primera necesidad. ¿Cuál es el plan de cada uno de los partidos para este impuesto? Bueno, respecto al tema de IVA, del impuesto, del valor afegido, es cierto que se ha producido en esta última legislatura un increment de l'impost derivado efectivamente de una necesidad imperiosa de recaptación por parte del Estado que ha venido a dar desde el marco macroeconómico europeo en la necesidad de incrementar la recaptación, pasando del 16 al 18 y pasando también del tipo reducción de 7 al 8. Es cierto que esas necesidades se han visto, yo creo, tremendamente cumplidas en cuanto a el efecto que se ha producido. Pero hay que decir que desde el entorno europeo este tipo de impuestos es un impuesto más bajo que lo que hay en este momento en la mayoría de el entorno europeo. Nosotros no consideremos adecuado hacer ninguna propuesta de incremento de IVA ni en el programa electoral ni en nuestras perspectivas de incremento de IVA. Sí que por parte del programa electoral del Partido Socialista algunos productos sí que venen incluidos como elementos de primera necesidad y por tanto va a procedirse en caso de que torna a guanyar el Partido Socialista una reducción derivada en algunos productos de primera necesidad que sí que nos han compromiso a detallar en función de que se pueda continuar a governar. Pero nosotros creemos que es un tipo que en estos momentos está adecuado a lo que es el nuestro entorno. Evidentemente es muy más reducido que la mayoría de los países que conforman en estos momentos la zona euro y que por tanto no hay ningún compromiso de modificar en un corto plazo. Como bien ha dicho Pepe, evidentemente el impuesto sobre valor añadido tiene una relación directa con el consumo y precisamente en aras de utilizar la política fiscal para incentivar la actividad económica nosotros consideramos que sí que existe un sector, el sector inmobiliario, el sector de las viviendas en que es necesario reactivar ese sector porque aunque sea denostado por todos los partidos al fin y al cabo es un sector que mueve la economía española. Entonces nosotros llevamos en nuestro programa a aplicar a la compra-venta de viviendas habituales el IVA superreducido. Aplicar el IVA superreducido a la compra de viviendas habituales pero de una forma transitoria, claro, hasta que se reactive el sector. Pensamos que es una buena medida, una medida que debe incentivar más que haya más transacciones. Al mismo tiempo, también relacionado con esto, pues también llevamos en nuestro programa reducir el impuesto de transmisiones patrimoniales, cambio de impuesto, pero como veo que no está en el programa pues lo introduzco el tema, reducimos el impuesto de transmisiones patrimoniales también aplicables a la vivienda usada. Y también una medida que yo creo que clama al cielo y yo creo que nos la demanda toda la sociedad es cambiar el criterio del devengo por el criterio del cobro, de forma que se modifique, de acuerdo con la normativa europea también, el régimen del IVA para que tanto autónomos como pymes esencialmente no tengan que pagar el impuesto hasta que efectivamente no hayan cobrado la factura. Vemos que es un problema generalizado, nos lo dice mucha gente, de que oye, no he cobrado todavía, ya veremos si cobro y tengo que adelantar el IVA. Al final estamos financiando al Estado y pensamos que es una medida buena y por eso la llevamos al nuestro programa. Bueno, nosotros, abans que res, simplemente apuntar una cuestión. Yo, sinceramente, si en el sistema tributario que hay en este país, eso no lo digo Esquerra Unida, lo digo el Ban Santander o el Fondo Internacional, no se van a cumplir los sacrosantos previsions de déficit, es decir, de arribar a ese 3% en 2013, yo, sinceramente, con las propuestas de reducción de impostos. ¿Qué propuestas de la normativa del Partido Popular? Bueno, es que yo creo que no se van a poder ni en 2013 ni en el 2014 ni en el 25. En este aspecto el Partido Popular es muestra molt més, entre cometes, heterodox en política económica de lo que puc ser yo. Pero, bueno, suposo que forma part también de la retórica de la campaña. Después, cuando toca gobernarse, si es que finalmente gobernen, la situación será una otra. Dito eso, a nosotros el IVA no es el impost que menos nos agrada por razones óvias, porque efectivamente grava el mateix a personas que tienen diferente renta. No es discrecional en el ámbito de la renta. En todo caso, nosotros sí que tenemos tres propuestas que considero que son las más significativas. Una, y en eso, por una vez, no sé qué se visca de precedente, coincidís con el Partido Popular en el ámbito de los autónomos y de las pymes. Es una auténtica botxería eso de hacerlos pagar el IVA abans de que cobran el trabajo realizado. Dos, incrementar el IVA un 25% para el consumo de luxe. Yo, sinceramente, no entenc per qué asumimos con toda tranquilidad el fe de que en las nuestras esquinas estiguen entre cometas, solventar la crisis. Se subiremos al 67, se bajen los sous, atomizemos la negociación colectiva, el que calga, ¿no? Pero nos costa muchísimo a aquellos que se pueden permitir hacer unos esfuerzos, en definitiva, para la sociedad a la cual pertanen, pues exigirles que facen esos esfuerzos. Nosotros propusem un 25% de IVA para bens de luxe, de manera que también pensem que se han de acollir a otros productos de primerísima necesidad en el tipus superreduit del 4%. ¿Me permitís una puntualización? Porque tanto un partido como otro, he oído decir muchas veces, y la verdad es que en alguna ocasión lo he trasladado, pero nadie me ha querido o ha salido responder. En cuanto al devengo del IVA, el ingreso del IVA, la repercusión del IVA y el ingreso posterior a la agencia tributaria por parte del IVA, no hacerlo mientras no se haya cobrado, pues todo eso suena muy bien. Pero, ¿qué ocurre con el IVA que soportan las empresas? ¿Va a tener el mismo tratamiento? Es decir, ¿no se va a poder deducir hasta que no se pague o el IVA que soportado entra en otro juego? Yo no sé si he dit malamente. Yo he dit autónomos y chicos de empresas. Sí, me da igual, que sean autónomos y pequeñas empresas. El autónomo que no haya cobrado el IVA no lo va a tener que ingresar, mientras tanto no lo cobre, pero el IVA que haya soportado se lo va a poder deducir, lo haya pagado o no lo haya pagado. Es que yo eso lo traslado, además de una ocasión, pero nadie me ha sabido responder, cuando ha querido responder. Es que eso va a generar una serie de conflictos que yo, de verdad, que no termino de alcanzar a valor. ¿Cómo y de qué manera se podría instrumentar eso? El coloquio final. Yo solo he oído a todos los partidos esa propuesta. Creo que es una de las pocas que hay unanimidad que hay que decir. Sí, sí, desde luego. Tienen toda la razón. Pero, claro, es que luego, a la hora de llevarlo a la práctica, yo lo veo muy problemático. Entonces, ¿y técnicos hay aquí en esta sala de la administración que podría...? Algunas modificaciones para intentar que no tanto lo que planteja el presidente siga, sino para intentar que aquellas situaciones de impagos que se están produciendo de determinadas facturas siga molt més àgiles el poder atacar. El poder almenys aplicar la seva devolución. Això és un atac. Perquè va signar el pacte de fer urbano i va prendre un real decret en el 2010, que per cert el poder va votar en contra en el Parlament, per a que aquelles factures que es declararen amb dificultats de cobro, és a dir, abans estava en un any el temps que tenia que pasar per declarar la factura com a incobrar-lo. I, per tant, poder solicitar la devolución de ICIBA, que s'havia abonat, es reduirà a la mitad. Es a dir, es reduirà, sobretot a los segones i mitjanes empreses, es reduirà a sis mesos el temps per declarar una factura com a incobrar-lo i, per tant, poder recuperar l'IVA pagat. Això sí que ha sigut un element que ha sigut important i que és important per a les xocotetes i mitjanes empreses. I també el que es va fer dins de la modificació de la línia d'acubar a les xocotetes i mitjanes empreses va ser el tema de la devolución mensual de l'IVA, que era que no tinguera que pasar per mi test per poder recuperar l'IVA que s'havia abonat. Jo no he querido comer més temps, però és que cada vegada que oigo este tema, la veritat és que se me genera esa duba, i, doncs, continuo tenint la duba, la veritat és que no ho veig. Bé. Gràcies. Gràcies.